Un gran espectáculo tiene que tener buenos artistas, buen sonido, buen escenario y sobre todo el público tiene que ser... ¡Vente Cusqueño! Sábado 31 de Agosto en el local de moda ¡Eventos y espectáculos! ¡Guancayó, guancayó, chico! ¡La luna, 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 luna! ¡Llega el auténtico sucesor del farahón! ¡El Chino Paddy! ¡Con todos los éxitos te echa calor! ¡El Chino Paddy! ¡Y la nueva banda! ¡Guna, por favor! ¡Desde Ayacucho! ¡El Leóncito Johnny, Johnny, Johnny! ¡Y los Leales del Amor! ¿Por qué me tratas así? ¡Si tú bien sabes que yo! ¡Para la gente guindera! ¡El Chino John! ¡El hijo del Chino Paddy! ¡Eres tan buena, tan bella, te quiero! ¡La super onda genial del Cusco! ¡De José Luis Cuñas canta el Osito Paddy! ¡Máxima garantía en sonido escenario luces con los cuatro fantásticos de la cumbia! ¡El Chino Paddy! ¡El Leóncito Johnny! ¡El Chino John! ¡Y onda genial! ¡Sábado! ¡Sábado 31 de Agosto! ¡En el local de eventos y espectáculos! ¡Huancayo Chico! ¡Somos caridad! ¡Garantía en eventos! ¡Garantía en eventos! ¡Garantía en eventos!